Temerosos de sufrir algún accidente o peor aún que sus hijos resulten lesionados en un percance, los vecinos de diferentes colonias están pidiendo que se puedan instalar o rehabilitar algunos topes. De acuerdo a la demanda ciudadana se ha sumado el de Martín Márquez Gómez. Pues yo lo veo más difícil por todos los que estamos viviendo de esta colonia, entonces viven niños y están muy transitados donde las personas de los poblados de afuera pasan a una velocidad demasiado fuerte. Le hagan caso a esta solicitud que yo he metido para unos topes que ya urgentemente solicitamos en esta área que es la salida rumbo a Naranjal. Arnuldo de los Santos también fue uno de los ciudadanos que levantó la voz y dijo, es necesario trabajar en ese sistema. Las motos de noche van duro, los carros no respetan, pues a veces los niños salen a comprar y a que maten a un niño pues que pongan un tope, que siquiera las autoridades hagan algo en esta zona de acá pone tope. En torno a este asunto el director municipal de tránsito Natanael Piña declaró que este mismo mes estarían trabajando para atender esta demanda, pues es inminente el peligro que se vive. Hemos avanzado considerablemente con la instalación de altos para evitar accidentes, bueno aparte de eso pues tenemos el plan de trabajo referente a los topes, tenemos un aproximado de 50 topes para realizar aquí en Morelos, sin embargo así como te comento a mediados de este mes ya tenemos planeado para realizar 17 topes. Subrayó que estos trabajos se llevarán a cabo en coordinación con la dirección de obras públicas y participación ciudadana, pero remarcó lo deseable es que los operadores de vehículos de motor modernen la forma en que conducen para evitar accidentes. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.